¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes o cómo están. 12 del 11 del año 2020, en este momento está jugando creo que Argentina-Brawai, tengo entendido. Era así, la verdad que no creería que era hoy. Bueno, he parado en el presupuesto que había apoyado, que había hecho cambios masa, pero no sabemos si los cambios sobre los impuestos a los seguros va a haber o lo van a sacar o no, creería que van a seguir. No vi comentario de ningún medio ni de ningún empresario asegurador. Bueno, no sabemos por qué motivo. Damos algunas noticias que son importantes, digamos, un broker nuevo de seguros, una sociedad de productores, NIC, asesor de seguros SRL, resolución 412, felicitaciones, del 10 de noviembre. Y damos algunos tips, el costo logístico para octubre fue 5,5% y por otro lado la inflación, hoy la dieron 3,8% del mes de octubre. Ya suma casi 38% y va para más, creería yo. Bueno, bicicletas, ¿se acuerdan que les dije que había en Mendoza seguro si había hasta 50.000 pesos? Bueno, ahora van a ser hasta 280.000 esta marca Scott que viene de Europa y por otro lado va a haber una de 400.000, digamos, ¿ok? De 400.000 que son de carbono. Es un otro tipo de bicicleta de otro nivel, obviamente. No son las que uso yo, que uso una playera que no tiene precio. No habría el listado de suma asegurada ni el nuevo listado de vehículos que va a sacar esta cámara empresaria con un acuerdo con el centro de experimentación vial. Bien, ya les dije todo eso que fue muy importante y también les digo que en Manfred vimos una propaganda en estos días muy buena que hablaba sobre beneficios seguros. Bueno, asegúrate, el único, otra vez lo mismo, todo río de 2.400 pesos, ahora todo río de 2.400 pesos. Cotizá y descubrí un seguro con más beneficios y al mejor precio. Ahí está, después les voy a hacer un comentario que dijo alguien en Vivi Francia. Y después, Manfred, manejado autoseguro, abonó un 50% menos en las primeras cuotas. Sobre este tema quiero hablar. Me llegó ayer a la mañana informes de listados de la AFIP con empleados con relación de dependencia y un alto dirigente sindical del Sindicato del Seguro de la República Argentina que obviamente tiene que tener relación de dependencia en el Sindicato del Seguro y tener licencia gremial. Tiene, cobra sueldos del Sindicato del Seguro y sueldos de esta empresa. De los dos, 2019-2020. Es decir, creo que es inaudito, ¿no? Es inviable, es intolerable, creo yo, ¿no? Pero bueno, me parece vergonzoso que Rosa, porque en realidad si es así, todos los productores que tienen que ir a pedir, dame 50% o doble de comisión porque en realidad yo lo merezco, salgo a trabajar, a ganar negocios, a acompañar a la compañía y así en todas las compañías. Pero bueno, fue así. Hoy hubo una charla muy buena de Delimbra sobre el tema del futuro de las organizaciones ahora porque hay que prepararse para lo que viene y plantean esto. ¿Qué no entendían estas empresas antes? Este es el tema de apps personales, millennials, dispositivos móviles y por otro lado el tema de la cultura digital, adopción de tecnologías corporativas y compromiso de líderes y equipos. Eso no es nada. Charlando todo esto, ya les dije, no hay otra noticia del mercado asegurador porque no pasa nada. Es decir, la SRT saca 83 notas por día, el Banco Central 94 y el mercado asegurador que tiene 27, 28 millones de asegurados que están girando todo el día, los bancos se quedan en el mismo lugar, los autos, empresas, camiones, 1.700.000 personas están viajando todos los días cuando en marzo había 500.000 viajando, no pasa nada. Les voy a decir algo muy importante y termino por hoy. Hoy terminamos rápido, hoy no los canso. El CEO de HDI estuvo hablando, uno de los paneles fue hoy, Repensar el mundo, el futuro post pandemia, la visión de los CEOs. Después fue Repensar el mundo, el futuro post pandemia, la visión desde Francia. De un futurologo, una investigadora, en este caso habla Dibet, director general de L'Oréal de Argentina. Marcelo Fabiano, CEO de HDI seguro. Alejandro Golfari, que dio en la tecla, director general de L'Esafe Argentina, mañana lo voy a comentar. Y Natalia Larivet, directora general de Air France, KLM Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Moderador, presidente de la Cámara Franco-Argentina, Pérez Graciano. ¿Qué dijo y termino? Muy bueno lo de HDI. El seguro en época de pandemia planteó que cosas muy relacionadas tuvo que ver el tema de la pandemia y lo que es un siniestro, que es ocuparse de lo impensado. Uno no evalúa qué siniestro va a venir ni cuándo. Después pensamos en los seguros que curan los seguros que en el tema de salud, porque en realidad con el tema de la pandemia todos pensamos seguro de salud. No, hay otros seguros también. Y planteó que en Argentina la pandemia estuvo acompañada de una larga cuarentena y es así. La cuarentena provocó cambios. El HDI tuvo una aceleración y trabajo de un día para el otro en forma remota. Estábamos preparados, habla en general, dice que el mercado asegurador estaba preparado y se pregunta por qué no se hizo antes esta digitalización. Por otro lado, antes del 2019 era necesaria la póliza de papel, el carné y cambió. Después vino mi Argentina, ¿se acuerda que el celular era por el celular el documento? Y planteaba que antes del 2019 una empresa mediana de seguros, término medio, escuchen esto, importante para el productor. Usaba un millón de hojas para pólizas, ¿ok? Después, ¿qué pasó? Pasamos en prepandemia, después del seguro verde que hizo PASO, 500.000 hojas. Y en pandemia, cero. Significa que de un millón a cero en un año, un año y medio. Y todo lo que implica el ahorro y todo lo demás, ¿no? Esto significa que tiene algo que ver con el cuidado del medio ambiente también, tuvo que ver. Y después dice que debemos seguir permitiendo seguir online. Plantea que le sorprende la suma asegurada para riesgo de robo en logística. Y claro, porque ahora es todo e-commerce, todo es trasladar. Antes ibas a comprar y la gente llevaba bolsos y toneladas de bolsos y regalos y todo. Ahora todo va en logística y hay cambio en los consumidores por precio y por servicio. Y otro detalle fundamental, lo que planteó es que hubo una encuesta en una importante aseguradora del estudio, con el estudio de Alesio, el estudio de Alesio hizo esta encuesta para una aseguradora, y planteó que la gente, una de las preguntas, y muy esperada por los consumidores, es que quieren pagar por el uso del seguro, por el uso del vehículo, por el uso del servicio. No quieren pagar de un auto todos los días, sino cuando se use, que tiene que ver con la telemática. Es importante. Después les voy a pasar el link para que lo vean y mañana voy a empezar a hacer todos los programas pendientes que tengo. Pero, ¿qué les quiero decir? Lo de Fabiano fue muy claro. Primero, ¿por qué no se hizo antes la digitalización? Y le pide al gobierno que determine digitalizar inclusive el tema judicial. Muy buena la charla, muy importante. Nos vemos mañana, 13 de noviembre.